En la cabeza tenía todo este brillete, que me sonaba como un rollo de amor Oh, mejor que te apretes, mejor que madures, mejor que labures Ya me cansé de tener una sorpresa, de criar una tienda en la cabeza Oh, mejor que te apretes, mejor que madures, mejor que labures Ya me cansé de tener una sorpresa, de criar una tienda en la cabeza En medio a todos, a los pueblos Ya no, a la piñata Cristian, bota, tú que eres más alto Ahí está la piñata Ahí está la piñata A todos en el salto El medio, baila, el medio ¡Gracias! 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 ¡Empieza a tirar los brazos! ¡Abiéndole encima, Román! ¡Tire! ¡Arriba, tira! ¡Arriba! ¡Para acá! ¡Para acá, Carlos! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Abiéndole, caramelo! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá!